Te sorprenderá saber el costo de la elegancia de Demet Özdemir y Andersen. Bienvenidos a mi canal de YouTube The Bar. Aquí están los notables atuendos de Nadei Demet y sus precios asombrosos. Aquí están los notables atuendos y precios asombrosos de Demet Özdemir. Demet Özdemir, quien se casó con el cantante mundial Oguzan Kok, no se cae de la agenda en un velo. Ha surgido la verdad detrás de su estilo cambiante en los últimos años. Trabajando con la consultora de estilo de fama mundial, Asli Parlak, las preferencias de Özdemir fueron asombrosas. El sorprendente cambio en Özdemir, que refiere la ropa hecha con diseños de Asli Parlak, no escapó a la atención de sus fanáticos. La ropa preferida por Demet Özdemir y sus precios les dejó con la boca abierta. También se apreció el maquillaje sencillo de Özdemir, con diseños que reflejan la moda de 2023. También trabajó con Asli Parlak, en la serie de televisión Entre el Mundo y Yo. El hecho de que la ropa que prefería la rodilla, fuera adecuada a la proporción de su cuerpo, despertó admiración. Özdemir causó una fuerte impresión con sus combinaciones de piezas erotivas, clásicas que han dominado el mundo de la moda, durante los últimos cinco años. Se afirma que el valor de un Cominde Özdemir supera los 35 000 TL. Bueno, vamos a evaluar a otra belleza famosa, Andersel. El precio del atuendo diario de Andersel es asombroso. Incluso su ropa diaria, que tiene la mayor cantidad de seguidores en Turquía, vale una fortuna. El precio de la combinación preferida por el último jugador famoso fue asombroso. Este es el precio de la asombrosa combinación diaria de Andersel. Andersel, que tiene una gran base de seguidores en Oriente Medio y países europeos, es tanto de alcanzar los 30 millones de seguidores en su cuenta de redes sociales. El precio del atuendo diario de Andersel, que se apreció desde su vestimenta hasta su exitosa actuación actoral, dejó con la boca abierta. Reflejando la moda raída de 2023, él se llamó la atención con su sencillo maquillaje. Es él, que siempre prefiere un maquillaje sencillo, puso de relieve los pómulos y las líneas de los ojos. El estilo de combinación que prefiere tiene lugar en los proyectos de Hollywood más populares de los últimos años. Estos estilos combinados, que mezclan ropa deportiva y clásica, están en nuestras vidas desde hace 3 años. Les dejo los comentarios a ustedes. ¿Cuál es su actriz favorita, Ande o Demet? ¿Qué estilo les gusta? Gracias por ver el video hasta el final.